Tres de la tarde, catorce minutos, las autoridades en Santander están en alerta por la aglomeración de más de novecientos venezolanos que desde hace tres días acampan en un parque de la ciudad. Ellos insisten en que el gobierno les preste la ayuda que necesiten para llegar a la frontera y así retornar a su país. No es un albergue o campo de refugiados, es un parque en Bucaramanga repleto de migrantes venezolanos que desafiando al COVID-19 permanecen aglomerados desde hace tres días. Hay mujeres embarazadas, hay bastantes niños pequeños junto con sus familias, hay bastantes personas de la tercera edad y jóvenes, jóvenes y adultos que queremos obviamente cruzar hacia Venezuela. Los novecientos migrantes que huyen de la cuarentena en Colombia por no permitirles trabajar bloquearon la vía de ingreso a Bucaramanga. Piden que sean llevados en buses hasta la frontera. Ya van 72 horas y no nos dan respuesta, si no nos van a hacer el traslado, ¿verdad? Deben de prever un plan a ejecutar. La policía realiza controles para organizar a los extranjeros. Nos entendemos toda la situación y la problemática que nosotros todos van a aguantar. Sin embargo, calculan que al menos 30 caminantes con niños llegan cada hora a la ciudad. La Policía Nacional viene prestando una seguridad importante a través de anillos de seguridad, evitando que también las personas violen las medidas sanitarias, dando recomendaciones importantes a esta población. A esta hora, en un Consejo Extraordinario de Seguridad, las autoridades locales plantean soluciones junto con Migración Colombia.